Sí, señor, relajo. Ayúdame hasta el final. Ay, señor, que ya no aguanto. Hasta cuando. Gracias, padre. ¿Sigues con ganas de vivir? Que Dios te hiciera, eso le digo yo a él. Que Dios te hiciera, porque yo ya no aguanto. Mire, yo no trabajo. Yo a veces me quedo sin nada, nada, nada. Pero Dios me sostiene. Mire, qué bueno es mi rey que él me da. Él me ayuda, me sustenta mi estómago. ¿Quiénes me llevaron refi? ¿Quiénes me llevaron tele? ¿Quién me llevó cocina? No sé, no sé, no sé. Las bendiciones vienen de arriba. Las bendiciones espérenlas de lo alto. Que Dios lo cubre, Dios lo cuida, Dios lo amparra y Dios lo carga en su mano preciosa donde quiera que va, a donde quiera que está. Va, va. Bueno, pero gracias a Dios aquí ando todavía. Vaya, hijo, gracias. ¿Cuál es su fuente de felicidad? Para mí es trabajar para obtener lo que nosotros soñamos. Es no dejarles algo a nuestros hijos, para que ellos aprendan sobrevivir en la vida. Ya estás abandonándome. No, para nada, vamos. A traer la venta. Para esa cara para afuera. Los perros están flaquitos. Sí. Muy caro la comida de perro. Carísimo, está. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Es muy difícil al saber que al tener un hijo alentado y de repente, de la noche a la mañana, le dicen que su hijo está muy enfermo. Y no hay dinero, pues, ¿cómo sacarlo adelante? Eso es muy difícil para mí. Y a la vez, una prueba muy dura porque ella se siente mal, sufre mucho. Por eso, por eso ella se deprime, por eso yo, o sea, no le puedo dar, o sea, como dijera, ella no me puede ver así porque ella después agarra cama. Es más doloroso para mí porque verla sufrir a ella y sufro yo estar aguantándola porque tengo que ir a menos rápidamente para el médico. Eso. ¿Estás enojado con Dios? No, para nada. Yo a Dios le tengo mucho que agradecer. No tengo por qué estarme enojando con Él. Le tengo que agradecer muchísimo a Él. A la vez, yo le pido a Él que me aliente más. Que me devuelva la vista. Para que sea una niña normal otra vez. Eso. No, no, ratito. Llevarle la silla, tomamos. All right, I'm going to show you guys real quick what a shack looks like here in El Salvador in the mountains. Se estoy explicando en inglés. Que me decía. So you got to get this plastic to put on top of the roof, along the walls because it's very easy for water to get in. And let me show you right here. Yeah, it's this big old plastic sheet that they put on top right there. This right here is the outside of the mom's bedroom. So, looks like these are old bamboo sticks that are cut up. Logs for the base of the wall. And then just scrap metal that they found from trash. Metal, cardboard. See right there that a lot of holes coming in. And then, yeah, this is the back of the house. This is what a bathroom looks like for these families. Really common. So, the walls are built out of wood, plastic. And then they'll dig a really, really deep hole and then put an old toilet seat over it. A lot of times there's not even a toilet seat there. Beautiful, beautiful area here. And then right down here, that is the capital of El Salvador. Hola, como estas? So, this is the kitchen right here. Voy a mostrar el horno aquí. This is what they're cooking with, with wood. Obviously, it's a dirt floor, not even at all. And then tables here. This is kind of what their furniture looks like. They've got to find wood lying around and make their own furniture. This right here. Voy a mostrar su cuartito. Sure. This is mom's bedroom, right here. So, yeah, we got plastic protecting it from the water getting in. I don't even think this is plastic. This is like a fabric that you'd see on a potato bag. So, it really would still let in water if there's a big tropical storm. Si hay una tempestad, agua entra, no, por la pared. Si. Y te mojas. Todo. Eww. I'm going to try to sit on this bed here. Whoa. You can hear the springs just cracking through here. Yeah. That's, that is not a very good bed, guys. And then for a pillow, it looks like she just uses kind of crumpled up blankets and then a jacket right there. Here, it's eight dollars. Five? Five? Five dollars, just for these bananas? Only that? Five. Six? 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 hay bastantes personas pidiendo papas, ¿por qué ustedes no venden papas? vale 80 el quintal, es para dar a $1.25 la libra ¿cuál es la fuente de tu felicidad? mi negocio, porque allí va saliendo que sea para la comida del día lo único que la comidita no nos falta los días mejores para vender es sábado y domingo y a 10 de semana y a veces quedan $2 con los que vendemos y si no vendemos el producto lo perdemos y perdemos todo en el hogar cuando hay niños nosotros nos lamentamos porque si no vendemos tenemos que darle la comida a los niños y si no tenemos y no vendemos tenemos que rebocarnos para darles que sea la tortilla con el pedacito de queso porque tampoco vamos a decirles vamos a dar la cantidad si no vendemos tengo un regalo para ustedes vamos a esperar a que te salga esto es para mí para mis mujeres comparto si me agradecemos de verdad crea lo que si le agradecemos primeramente a dios y a mi mujer esta era la bendición que dios hablas y el señor me hablaba me decía clamar por tus manos porque yo tengo una acción de gracia y no la hacía por falta de economía y me decía en el paso de mi hermano clamar mucho por la bendición que voy a entregar en tu mamá nunca esperaba eso pero dios le va a multiplicar en grano para ti y eso lo va a dar al doble y eso lo va a multiplicar ya no alcanzo ya no alcanzo ya no alcanzo ya no alcanzo buenos días Adriana vamos a ver a nosotros así nos vamos a ver a Pollo allá estan muéstrame ah vamos vamos para ver a pollo vamos ya vamos no hace nada no hace nada no hace nada no hace nada Hay loto, hay loto.